Bien, ahora vamos a presentarles una innovadora solución para el mercado de viviendas. Está con nosotros Vania Alba García de TecnoFast Home. Ellos tienen una propuesta innovadora que presentarnos aquí en Mundo Empresarial. ¿Cómo estás, Vania? Buenas noches. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas noches. Se han ido del mundo de los módulos de campamentos a la vivienda. Cuéntame un poquito esta nueva línea de negocio. Mira, te comento un poco. ¿Estás pensando obtener o estás soñando obtener tu segunda vivienda? Bruno, tu casa de playa, tu casa de campo. Por eso aquí está ahora TecnoFast con este nuevo producto que estamos sacando. Una nueva línea en el mercado a diferencia de lo que es los campamentos mineros con los que TecnoFast siempre ha trabajado. Se trata más que todo de un proyecto que te ofrece calidad, que te ofrece rapidez y a su vez te ofrece la versatilidad de poder tener una casa diferente, con menores costos y más rapidez. O sea, es, digamos, la misma tecnología que se utiliza para los campamentos, pero esta vez enfocada a desarrollar una vivienda. Sí, así es, efectivamente. TecnoFast lo que te ofrece es un producto que en solo dos meses puedes tener tu casa de playa, tu casa de campo, en el lugar donde tú quieras. ¿Qué es lo que pasa? Esta casa se trata de ambientes, ambientes que van conformando una casa de acuerdo a lo que tú quieras. Es como ser el arquitecto de tu sueño, ser el arquitecto de tu espacio. Nosotros los peruanos nos gusta muchísimo ser los arquitectos y diseñar nuestra propia casa, ¿cierto? De acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, ¿qué es lo que tú vas haciendo? Vas adquiriendo ambientes y con estos ambientes vas conformando la casa de acuerdo a lo que necesitas. Vas modulando tu casa, o sea, vas adquiriendo la sala, un cuarto, el baño. Con la calidad de una construcción, de la construcción de lo que tú sueñas. ¿Pero el acabado cuál es? El acabado, mira, te comento un poco. Cada modular, cada ambiente, tiene una estructura fija, principal, que es una estructura de metal de acero, podemos decir. Entonces, estas modulares están cerrados por lo que serían mamparas de vidrio, de vidrio templado, que son termoacústicas con carquintería de acero inoxidable. Correcto. Entonces, esto va a ser muy bueno porque el tema de que no va a sufrir ningún tipo de oxidación para las casas de playa que están muy cercas al mar. Ahora, ¿está pensado, porque me lo has dicho ya varias veces, para casas de playa o está pensado para cualquier otra necesidad de vivienda? Está pensado para casas de playa, casas de campo. Estamos hablando de una segunda vivienda que tú quieres adquirir, lo quieres adquirir en corto plazo, con los mejores productos, los mejores acabados. Entonces, tenemos que pensar que esta casa definitivamente va a ser una solución que no vas a tener, tiene costos fijos. No vas a tener sorpresas. O sea, tú ya sabes desde el principio cuánto te va a costar una casa de TecnoFast Home, que es el problema principal de la construcción tradicional. Sí, pues te dispara, ¿no? Pero los acabados entran a tallar, o sea, ¿te necesitas cerámicos, por ejemplo, en esta casa? Tú puedes poner cerámicos, puedes poner lo que más gustes. La casa A no tiene ninguna limitante. La única limitante del TecnoFast Home es tu terreno. Tú puedes formar la casa de tus sueños de acuerdo al tamaño que tú quieras, a tus necesidades. ¿Puedes hacer segundos pisos? Puedes hacer segundos, terceros pisos en un futuro. Justamente hay algo que tiene la casa. Es que tiene una estructura, esta estructura metálica con la que está hecha, que es el acero, que es como, estaríamos hablando, que es como el esqueleto. El esqueleto de la casa. Claro, como, si estaremos hablando de un sistema porticado en una construcción tradicional. Correcto. Sí, esta estructura tiene las dimensiones para poder aguantar un segundo, un tercer piso en el futuro, si tú lo quieres, deseas construir. Así. Sin ningún problema, no tienes limitaciones. Ya, y las cañerías, ¿quién te hace el trabajo? Ustedes mismos. Es que toda la casa... Porque esto de acá necesita cierta especialización. No es que el albañil de cemento y ladrillo puede construirte también en TecnoFast, o sí puede. Sí, mira, te comento un poco. Las casas salen ya fabricadas desde planta, a un 95%. Ya. Una vez fabricadas, estas se montan en los camiones y en las grúas especializadas para ser dirigidas al espacio donde se encuentra tu terreno. Allí es montada por especialistas de TecnoFast que hacen el montaje final de la casa para unir estos modulares que te estoy hablando. Ahora, a diferencia de una construcción tradicional, no tiene nada de diferente. Estamos hablando que todo lo que es la cañería, gritería, todo va en la parte interna entre los paneles de la casa. Y lo mejor de todo esto es que, por ejemplo, si tienes un problema en el futuro y tú quieres hacerle un tipo de mantenimiento, puedes retirar el panel, hacer una reparación exacta sin generar ningún tipo de... No tienes que picarle. Exactamente, no tienes que picarle. Tienes que tener en cuenta que no tienes fisuras y tampoco tienes filtraciones de agua, como una construcción tradicional. Bueno, pero si se rompe una cañería... Si se rompe una cañería por un tema puntual, lo que va a pasar es cambias tu panel, sacas tu panel, cambias la cañería y definitivamente vuelves a poner un panel. Lo puedes identificar y arreglar, digamos, más rápidamente. Muchísimo más fácil. Y lo mejor es que, por ejemplo, si tienes el baño revestido de cerámico, puedes hacer el trabajo desde el lado opuesto al baño sin tener que romper el cerámico. Claro, por el cuarto. Que es el problema principal del por qué cuando a veces tenemos el baño, por ejemplo, se nos rompe un cerámico, se nos rompe... Y ya no encuentras el mismo cerámico en la tienda. Entonces, es difícil poder reparar. Claro, a veces te topas con esas malas suertes. Tienes que tener en cuenta que esto es un producto que te ofrece muchos beneficios. Y cuál es el costo por metro cuadrado, aproximadamente. Por ejemplo, debemos tener en cuenta... Hay algo que te tengo que mencionar. Antes que nada, la casa viene casi totalmente equipada. Debemos tener en cuenta que es casi como un llave en mano. Lo único que no viene son el tema de los mobiliarios que, por ejemplo, la cama, la sala, que eso sí es de acuerdo al cliente y a sus gustos. Equipada, que no se son electrodomésticos. Pero, por ejemplo, la casa ya viene con campana, una campana súper elegante, diseños elegantes. Viene con la cocina ya empotrada, con el horno empotrado, ¿no? Los muebles, todo lo que son closets, todo ya viene totalmente listo y viene con terma. Entonces, si tú te das cuenta del costo y el valor por metro cuadrado de una construcción de TecnoFast Home, a diferencia de una construcción tradicional, te vas a dar cuenta que definitivamente el beneficio es mayor y por un bajo costo. ¿Cuál es el costo? Mira, por ejemplo, si estamos hablando que el costo por metro cuadrado de una construcción tradicional puede estar alrededor de mil dólares el metro cuadrado, podríamos hablar de un 25 o un 30% menor. O si no, estaríamos hablando más o menos de unos 700 dólares, 800 dólares por metro cuadrado de construcción en nuestra planta. ¿Y cuánto tiempo se demoran en tener la solución ya armada? Dos meses. Dos meses, eso sí es una ventaja. Armada, lista y puesta in situ. Eso sí es una ventaja espectacular. Espectacular. Debemos tener en cuenta que la casa, una vez transportada y puesta en el lugar, la casa solamente se demora en poner, aplicarla y ponerla en un solo día. ¿De dónde viene esta tecnología? Justamente la casa empezó en Chile, ya se empezó a vender desde hace dos años atrás. TecnoFast es una empresa que se encuentra en Sudamérica, estamos en Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú. Y en Chile ya se comenzó a realizar las casas de campo y las casas de lago, como se podría decir. Tenemos unas casas lindas, maravillosas, encima de un muelle en el lago, fantásticas. Ahí tú te vas a ir a vivir una cosa de eso. Me encantan, te lo juro por Dios. Te veo muy enganchada con TecnoFast Home. Escúchame, la practicidad del producto, la facilidad, es un beneficio a largo plazo, es un producto que lo vas a tener a largo plazo, sin complicaciones, tratando de tener la menor cantidad de mantenimiento, a diferencia de lo que a veces empiezas a tener problemas en una construcción. Ahora, me suena a una solución muy interesante, no necesariamente para segunda, tercera vivienda, por supuesto, pero no necesariamente para ese mercado, sino también para gente que ya tiene un terreno, no ha podido construir y de pronto puede ir construyendo modularmente su casa. Exactamente, y no solo eso, debemos tener en cuenta que la casa es transportable, si en todo caso... Te mudas, no te gusta el vecino, te vas a otro lado. No te gustó, o sea, ya pasó el tiempo, o sea, te estabas en Asia, por ejemplo, digamos, un tiempo, quieres mover a Paracas, puedes tranquilamente llevar a tu casa. En tu trailer, no más te llevas a tu casa. Bueno, o sea, como te digo, lo llevas en camiones y en camiones grúas, porque el camión grúa es el encargado de poder levantar. ¿Cómo levantas el piso? ¿Cómo, digamos, la cimentación? Es que la casa no tiene una cimentación de losa, debes tener en cuenta que eso es lo que te genera costos adicionales, la casa tiene su propia losa. Pero digamos, los puntos de anclaje, ¿cómo te defiendes después de movimientos sísmicos si no estás anclado? Es que, escúchame, las casas vienen y se anclan sobre pollos de concreto, los pollos de concreto son los que están anclados al terreno, y estos se fijan. Pero el día de mañana, tú puedes volver a sacar la casa y volver a transportarla sin ningún problema. ¿Tiene cierta elevación la casa con respecto al suelo? Por supuesto, tú podrías ponerlo a nivel del suelo, si es que entierras el pollo, pero la puedes poner en la parte superior un poco más elevada y eso es mucho mejor. ¿Por qué? Porque haces que el agua del terreno de tu jardín que rías constantemente no sea absorbido por el producto, que es el principal problema de una construcción tradicional. Que el agua ingresa por el concreto, por las zapatas del concreto, subiendo a través de los muros y ahí es donde te aparece el problema principal, que es el tema del salitre. Entonces, esto es lo que nos sucede con TecnoFast Home. Muy bien, Vania. Dámeme, por favor, una página web. www.tecnofast.com.pe Vania Alba García es la representante de TecnoFast Home, vino a presentarnos aquí a Mundo Empresarial, una nueva tecnología que permite tener rápidamente una vivienda construida en tan solo dos meses. Entre otras, las ventajas que ya he explicado aquí con lujo de detalles. Volvemos, señores, tras la pausa. No se muevan.